Esta otra serie es aún más desconcertante. Fue obtenida el 9 de septiembre de 1957 en Fort Belvoir en Estados Unidos. Se trata de un anillo que fabrica en torno a sí una nube, como si su pretensión fuera la de camuflarse. A cabo de unos minutos la transformación se había completado y la falsa nube ascendió hasta unirse a las nubes normales y confundirse con ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!